¿Qué es el insomnio? Hola, yo soy Miguel Ángel Sánchez, soy psiquiatra de la Fundación Jiménez Díaz. Trabajo dentro de la Fundación Jiménez Díaz en la unidad multidisciplinar de sueño y quería comentar, explicar un poco lo que es el insomnio y qué no es insomnio, también parece, creo que es de bastante interés conocerlo. El insomnio es la dificultad para iniciar o mantener el sueño habiendo condiciones adecuadas para dormir, esto es un matiz importante, no puedes hablar de insomnio si estás durmiendo en una situación de ruido o en una habitación que no está con un colchón adecuado o con una temperatura adecuada y que esas dificultades para dormir generan algún tipo de malestar, de disconfort, de disfuncionalidad durante el día. Para hacer un diagnóstico de trastorno de insomnio hace falta que estos problemas para dormir sucedan durante tres o más días por semana, o sea que la mayoría de días, la mitad o más de los días, durante al menos tres meses. Esto es un poco la frontera clínica que ponemos para diferenciar del insomnio como tal, el trastorno de insomnio de problemas transitorios, una persona que tenga una dificultad o una emoción, una mudanza, un despido, una oposición o cualquier tipo de estrés, pues durante unos días lo normal es que duerma peor durante una semana, dos semanas, tres semanas y eso no lo consideramos insomnio. Cuando el insomnio es persistente, como digo, al menos tres meses, la mitad o más, tres días mínimo por semana, y eso genera un disconfort durante el día, hablamos de trastorno de insomnio. En ese caso, lo más adecuado es consultar con un especialista antes que tomar medicinas para uno por su cuenta. Antes de hablar un poco del tratamiento, sí que quiero comentar algo sobre qué no es insomnio y qué habitualmente se confunde con el insomnio. Bueno, fundamentalmente me refiero a dos circunstancias, dos situaciones. Una es lo que llamamos privación crónica de sueño o privación de sueño que se debe en la mayoría de los casos al estilo de vida. Y eso se refiere a personas que por su actividad profesional, por ejemplo, o por su estilo de vida, porque se quedan hasta muy tarde leyendo o viendo series, recortan su oportunidad para dormir. Son gente, imaginaos, que se acuesta a la una y media de la mañana teniéndose que levantar a las siete o a las siete y media. Esto hace que tengan una poca oportunidad para dormir, seis horas, es para cualquier persona poco, y que por el día se encuentren mal. Algunas personas que han venido funcionando así durante muchos años, pues eso, gente con un rendimiento profesional elevado, que no se dan la oportunidad adecuada para dormir, que no cuidan su sueño adecuadamente, termina midiendo la consulta porque notan que se están empezando a despertar por la noche y que están muy cansados por el día. Claro, antes, cuando eran más jóvenes, pues dormían del tirón, máximo si te estás comprimiendo el sueño, que tienes como mucha necesidad de dormir y duermen más deprisa. Y ellos asocian que como antes no se despertaban y ahora sí, y están muy cansados, lo que necesitan es que alguien les optimice el sueño para en esas seis horas dormir a tope, digamos. Lo que les tenemos que recomendar a esas personas es que alarguen su oportunidad para dormir, que se den una oportunidad de ocho horas. No se puede dormir seis horas o cinco horas y estar bien. De hecho, a día de hoy conocemos que la privación de sueño está relacionada con ictus, con infartos, con disfunción inmunitaria, con obesidad, con diabetes, con accidentes de circulación, con un problema de seguridad vial. Así que en personas que no se den una oportunidad adecuada para dormir, lo que habría que decirles es que alarguen el tiempo de sueño. La otra circunstancia que se confunde muy habitualmente, y sobre todo en jóvenes, esta otra suele dar problemas más después de los 50, y en este caso es en jóvenes, es un trastorno circadiano que se conoce como retraso de fase. Cuando una persona de menos de 30 años viene a mi consulta diciendo que no puede dormir, en la mayoría de casos se ve a un problema del reloj interno. Tenemos un reloj interno que marca las horas, la ventana de unas ocho horas más o menos, o sea, de facilidad para dormir, y eso suele ser por la noche. Hay algunas personas que tienen ese horario retrasado, que duermen bien a lo mejor de 4 de la mañana a 12 del mediodía. En los adolescentes, y especialmente en los últimos años, con el incremento de uso de pantallas, eso está siendo casi una epidemia, porque la pantalla retrasa la hora de nuestro reloj interno y hace que duermas muy tarde. Entonces son personas que te cuentan un problema de insomnio de inicio, que no se quedan dormidas durante varias horas, y que cuando se tienen que levantar por la mañana están hechos polvo. Se confunde con insomnio porque, claro, tú dices, no me puedo dormir, me encuentro muy mal por el día, tengo insomnio. A veces a esas personas equivocadamente se le dan hipnóticos y es un problema porque no solo no les vas a cambiar su reloj interno, no les vas a mejorar el sueño, sino que les pones en peligro, porque la somnolencia durante el día se puede incrementar y ser peligroso. La clave para saber si uno tiene un retraso de fase a diferencia de insomnio es, y es lo que hago yo en la consulta habitualmente, preguntarles si un fin de semana, cuando no tienen que madrugar, si pueden dormir bien. Y te dicen, sí, sí, sin problema, hasta las 12, hasta las 2 de la tarde, sin ningún problema. Claro, como no he dormido toda la semana, y ahí tienes un poco la clave, tienes la clave de que esa persona tiene el horario retrasado, a lo mejor duerme de 5 a 1, de 5 de la mañana a 1 de la tarde, o así. Y el tratamiento es totalmente diferente del del insomnio, hay que moverles el reloj interno, que lo hacemos con luz, con luminoterapia y con melatonina, de una manera específica. Esos son los dos problemas que es muy importante distinguirlos del insomnio. Cuando ya tenemos un problema de sueño, que no es ninguna de estas dos circunstancias, además de distinguirlo de otros trastornos del sueño, como la apnea del sueño, apnea del sueño sobre todo alerta en personas con sobrepeso, que sean roncadores, que por el día se queden dormidos sin querer, en una situación pasiva, es en un autobús, o en el teatro, o en el cine, o en una sala de espera, en ese caso habría que hacer un estudio de una posible apnea del sueño. Si se han descartado otros problemas, si el problema es un trastorno de insomnio, el problema fundamental en estos casos es la sobreutilización de fármacos que no suelen ser eficaces, o que tienen una eficacia que se agota a los pocos meses de usarlo. Muchos pacientes dicen, sí, con esta pastilla mejoré un montón, pero se pasó el efecto, en dos meses ya he estado durmiendo mal otra vez. El tratamiento de elección a día de hoy del trastorno de insomnio en adultos es la terapia cognitivo-conductual, que en resumen consiste en reeducar al cuerpo y a la mente para mejorar en el sueño. Un objetivo importante con los pacientes que tienen insomnio y con la población general también es que no podemos tampoco con los tratamientos actuales aspirar a dormir perfectamente. Hay que asumir cierto deterioro del sueño porque a veces el aspirar a dormir perfectamente, yo he tenido pacientes que me dicen que te quieren dormir del tirón. Después de los 35-40 años prácticamente nadie duerme del tirón o casi nunca se duerme del tirón. Los chavales de 20 años surmen del tirón o los chavales de 25 años, pero la gente de 50, de 55, de 45, por lo general no dormimos del tirón, te puedes despertar alguna vez. Entonces hay que tener un objetivo realista porque el pensar tengo que dormir muy bien, tengo que dormir muy bien es de hecho una parte del problema en las personas que tienen insomnio, que a veces están como muy focalizadas en el sueño y ese incremento de la atención hacia el dormir hace que dormir sea más difícil. Este tipo de cuestiones psicológicas son las que tratamos de reeducar en la consulta junto con algunas intervenciones de tipo conductual que básicamente es reducir el tiempo de horas de cama. Las personas que duermen mal, que tienen insomnio, hacen lo contrario de lo que decíamos antes, alargan un montón el tiempo en la cama. Como he dormido mal, me quedo en la cama más tarde para recuperar. Y eso forma parte del problema también, el prolongar el tiempo de la cama por encima de las 8 horas, gente que está en la cama 10, 11, 12 horas estropea el sueño. En una persona que duerme bien, si se va a la cama 12 horas cada día se estropea el sueño en poco tiempo. Entonces revertimos esos problemas conductuales y también los que decíamos antes, los de tipo cognitivo para un poco reeducar el sueño y que vuelva un sueño algo más saludable y sobre todo para funcionar bien por el día, que es el principal objetivo del tratamiento.